1 Reading, LDF 2 Records, San Antonio, Chile Cero ya ya puede juzgarte Pase lo que pase yo ahí estaré Entre tanto todo yo aquí seguiré De que todo tanto cuesta eso te diré De lo que tuve que vivir de eso te cantaré Pase lo que pase yo ahí estaré Entre tanto todo yo aquí seguiré De que todo tanto cuesta eso te diré De lo que tuve que vivir de eso te cantaré Si te quedas esperando nada te llegará De ti solo depende Llegarás a la verdad Si no sirve, no sirve Lo dejo para no ser Vamos para arriba a paso de gigante No confío en rata voy firme como elefante Aplicando el estilo de temprano elegante Enrolando el split, escuchando esta pista piante Para poder homie Pase lo que pase yo ahí estaré Entre tanto todo yo aquí seguiré De que todo tanto cuesta eso te diré De lo que tuve que vivir de eso te cantaré Pase lo que pase yo ahí estaré Pase lo que pase yo ahí estaré Entre tanto todo yo aquí seguiré De que todo tanto cuesta eso te diré De lo que tuve que vivir de eso te cantaré Alza tu mano por el hip hop y a man Elevando la vibra quemando la sativa Ya nadie discrimina hablar por hablar Es lo que nos tiene mal esa manía Alza tu mano por el hip hop y a man Elevando la vibra quemando la sativa Ya nadie discrimina hablar por hablar Es lo que nos tiene mal esa manía Pase lo que pase yo ahí estaré Entre tanto todo yo aquí seguiré De que todo tanto cuesta eso te diré De lo que tuve que vivir de eso te cantaré Llevarme como un rasta eso si es único No hace falta llevar tres para sentir al león Me hablan de sabiduría para mí son solo ignorantes Sé que es lo más grande si no se puede ni conversar Se cuente el brom brom estuve robado Calquema del brom brom vida me siento ahí Aunque trataron de llevarse lo que tenía escrito No pudieron con la lírica del que no busca enemigo Que ahora no canto como antes no te equivoques como El tiempo me ha enseñado que muchos se llaman amigos Algunos son capaces hasta de llevarse tu micro Te canto con verdad te sigo cantando por kilo Pase lo que pase yo ahí estaré Entre tanto todo yo aquí seguiré De que todo tanto cuesta eso te diré De lo que tuve que vivir de eso te cantaré Pase lo que pase yo ahí estaré Entre tanto todo yo aquí seguiré De que tanto tanto cuesta eso te diré De lo que tuve que vivir de eso te cantaré Alleluia Guapo 2017 Va Ya Ya T Ya O U S Gracias.